DOMINIO ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Recarga táctica! ¡Enemigo avistado! ¡Cambio! ¡Ambien! Voy a atacar Enemigo muerto Granada largo de aquí Blanco armado El fentinela listo para el detalle ¡Venga, vamos! ¡Recargo! ¡Contacto! ¡Se está acabando! ¡Franco tirador al suelo! ¡Franco tirador abatido! ¡Enemigo muerto! ¡Disparo efectuado! ¡Vamos! ¡Amenaza neutralizada! Sil, han cumplido la directiva de su misión ¡Vamos!